Bueno y aquí estamos con el último signo de Zodíaco Vamos a hablar de Pisces, Pisces es el último signo del Zodíaco después de pasar por los signos anteriores Por Aries, por Tauro, por Géminis, por Cáncer, etc. Llegamos finalmente a Pisces, habíamos visto en el signo anterior en Acuario Que en Acuario se da algo que está vinculado con la posibilidad de abrirse a lo nuevo De abrirse al cambio y de poder renovar, renovar lo que en Capricornio se establece Y es importante comprender de dónde viene, porque no podemos entender un signo sin el otro La astrología funciona en términos sistémicos, entonces un elemento depende necesariamente del otro Por eso es tan difícil entenderlo y tan difícil a veces transmitirlo Cuando alguien viene a hacerse una carta natal solo quiere entender sus energías, sus signos Lo cual es normal y está bien, pero tenemos que entender de dónde proviene todo esto Esta mirada holística y esto está muy vinculado con Pisces, esto que estoy diciendo Porque en Pisces hay algo de todo este recorrido, todo este viaje del héroe que vamos haciendo por todos los signos Que llega a un punto de culminación Y hay algo de todo eso que construimos, que expresamos desde Aries, que fuimos acumulando en Tauro Que comunicamos en Géminis, que en Cáncer encontramos un sentido de identidad Y así fuimos pasando el encuentro con el otro en Libra, la transformación en Scorpio Hasta la estructuración en Capricornio Y la posibilidad de dar ese salto cuántico al vacío en Acuario Que hay algo de todo eso que llega a un punto de sublimación, podríamos decir Donde ya no importa el producto, no importa mi estatus social Ya hay algo de entrega, hay algo que tengo que entregar de volver a la fuente Lo que vino de la fuente, vuelve a la fuente Entonces Pisces tiene mucho que ver con esa vida previa a la encarnación Que si ustedes creen en las reencarnaciones, podríamos pensar Bueno, es esa alma que encarna en este cuerpo y después vuelve a ese plano Pisces también está vinculado, como es el signo anterior a Aries Está relacionado con la vida intrauterina, antes del nacimiento Y hay algo en Pisces que ya llega a un punto de culminación Con esta posibilidad de darle cierre a las cosas Es un signo de agua Por lo tanto trabaja el mundo de las emociones El mundo interno, el mundo de las fantasías, de lo inconsciente Es un signo mutable Recuerden que la cualidad mutable es la cualidad que se adapta Entonces si es agua y al mismo tiempo es mutable Es como si dijéramos es lo más adaptable Es adaptable a nivel emocional Por eso Pisces tiene esta capacidad de Comprender los estados anímicos de los demás Comprender cuando el otro se siente mal Cuando el otro está angustiado, cuando el otro está contento Y camuflarse un poco con esas emociones Dejarse tocar por esas emociones Pisces es un signo extremadamente permeable y sensible A los ambientes, a las personas, a lo que ocurre alrededor Por eso es que hay mucho Pisciano que prefiere quedarse guardado, encerrado No estar en lugares donde hay mucho movimiento, mucha gente Por esta hipersensibilidad que tienen Y este sexto sentido también que tienen Porque está directamente vinculado con el inconsciente colectivo Me voy a mostrar algunas imágenes Este es el mazo del Visual Zodiac Este es el Visual Zodiac Esta imagen muestra un poco el lado más desorganizado de Pisces Está asociado al océano A esta capacidad como de volverse más liviano y más sutil Que es un poco la función pisciana Es utilizar la materia para volverla a ese estado inorgánico Para volver a iniciar un ciclo nuevamente en Aries Esta otra carta es una carta más jupiteriana Si podríamos decir que la anterior era más neptuniana Y esta es más jupiteriana Que se parece un poco a la carta de la estrella De la templanza, no, perdón, no de la estrella Se parece un poco a la carta de la templanza del Tarot Y la veo un poco más jupiteriana Por el sentido de lo espiritual hasta incluso religioso Parece una imagen más cristiana, más de la era cristiana Pisces también es un signo transpersonal Al igual que Acuario En el sentido de que busca la trascendencia Busca ya disolver los límites del ego Los límites que nos impiden Percibir al otro Conectar con el otro Y conectar con otros planos superiores De conciencia también Entonces hay algo de un yo Que tiene que estar bien estructurado En Pisces Antes de poder hacer esta disolución Si no justamente lo que sienten a veces los piscianos Es que, o las piscianas Es que se disuelven Y que no tienen forma Les cuesta tomar forma Les cuesta tomar forma Puede expresarse Les cuesta tomar decisiones Les cuesta poner límites Les cuesta plantarse Les cuesta definir quiénes son Yo trabajo con mucha gente de Pisces El 70-80% de mis pacientes son piscianos Así que puedo dar másters en Pisces Y realmente lo veo mucho Mucho, mucho más allá de lo que dicen los libros Veo mucho esta dificultad a veces de Concretar o de definir Porque Pisces tiene que ver con la indefinición Que en algún punto está bien Pero Pisces al ser una energía transpersonal Implica que primero tengo que pasar por el estadio personal De estructuración Un narcisismo sano Podríamos decir una idea Una unificación De esas pulsiones En un yo organizador Y que en función de este yo organizador Que toma decisiones Frente al entorno Y que puede accionar En las distintas situaciones de vida Es que puedo recién soltar el control Soltar el apego a ese yo O sea, lo transpersonal Tiene que venir Posterior a lo personal Cuando lo personal está Bien sólido Porque si no lo que genera Es desestructuración Desorganización Por eso es que Las estructuras psíquicas Con psicopatología Por ejemplo Los pacientes borderline Que tienen trastorno límite de personalidad O con psicopatologías graves Trastornos de personalidad graves Se desestructuran muy rápidamente Con la astrología Y con todo este tipo de Terapias más energéticas Porque hay que tener un yo Bien Sólido Para poder hacer frente A la energía transpersonal Y Pisces y Acuarios Son dos energías Directamente relacionadas Con lo transpersonal Con la capacidad De superar El estadio personal El egoísmo El narcisismo El mirarme yo Y poder abrirme A lo colectivo Y a Lo enigmático Podríamos decir Lo que Lo que no podemos definir Tiene doble regencia Al igual que Acuario Y al igual que Escorpio Júpiter y Neptuno Algunos astrólogos les dirán No, no Ya Júpiter no rige más Pisces No estoy de acuerdo Yo soy Un poco de la vieja escuela Y tengo mis fundamentos También para pensarlo La energía transpersonal La energía de Neptuno Es un planeta transpersonal Es un planeta De los lentos Necesita pasar por el tamiz De un planeta Más cercano a la conciencia Para poder operar Por lo tanto Necesitamos también a Júpiter Júpiter es un planeta Vinculado con los ideales Y especialmente Cuando funciona Como regente de Pisces Tiene que ver Con ideales humanitarios Con la idealización Con Con la capacidad De superar las fronteras Aprender Crecer Y en Pisces Este superar fronteras Va a ser A nivel emocional Y a nivel espiritual O sea Pisces va Va a buscar Comprender Lo que va más allá De los ojos Lo que Lo que los ojos No pueden ver Y no pueden comprender Por eso está Directamente relacionada Con las religiones Y con la espiritualidad Y Neptuno Que también Rige a Pisces Por supuesto Es un planeta Que opera Más allá Más fuerte Todavía Que Júpiter Disolviendo bordes Neptuno Lo que busca Es sutilizar Hacer más sutil Sutilizar Quiere decir esto Hacer más liviano Más sutil Entonces Neptuno Es el dios Poseidón El dios de los océanos ¿Y qué pasa Cuando el océano Pasa por un lugar Pasa 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 Lo que va generando Es como un desgaste Corroe Corroe De a poco Bueno Esa es un poco La función Neptuniana Corroer Estos bordes Tan duros Que nos ponemos A veces Que no nos permiten Conectar Con los demás Que nos Nos encierran Que nos ponen Fríos Rígidos ¿No? Y es abrirnos A la posibilidad De El fluir Con la vida Como muestra Esta imagen Tan linda ¿No? Digamos Esto La energía de Pisces Bien entendida Es una energía Hermosa Porque nos permite Conectarnos Con Con eso Tan maravilloso Y tan Enigmático Misterioso De la vida Que es este Fluir constante Donde hay cosas Que se entienden Y se pueden explicar Y cosas que no Y se aceptan Y generan Esa magia En la vida Si no la vida Sería Muy 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 fría Muy estructurada Pero esa magia Como muestra Muy Muy lindo Esta imagen Está directamente Vinculado A veces Con esta tendencia Que tiene Pisces A idealizar A crear fantasías A crear Mundos imaginarios ¿No? Y a veces Desconectan De la realidad Y donde Desconectan Donde la realidad Es donde Empiezan a evadirse Donde no quieren ver Donde Donde Piensan Que si hacen Los problemas Un costado Se van a resolver Solos ¿No? Donde se evaden A través de Estupefacientes A través de La música No importa No importa Cualquier forma De evasión Que encuentren Donde creen Que si no Se ocupan De un problema Y lo dejan Un costado Capaz Ya con eso Alcanza O sea Se engañan ¿No? Se ilusionan Y se engañan Por eso Pisces a veces Se lo asocia Con los engaños Con los fraudes Con las mentiras Esto sería como La vibración Más baja De Pisces Pero realmente A veces Ocurre esto ¿No? Con el autoengaño Con el no afrontar La realidad Esto sería Un poco Cómo podría Funcionar Pisces Desde un Desde un nivel Bajo vibratorio Desde un nivel Alto vibratorio Bueno Es la conexión Con el todo Es la meditación Es la capacidad De De percibir Otros mundos De conectar Espiritualmente Con los demás Es el amor Hacia los demás Es la misericordia Así que Este Es un signo Maravilloso Y que nos lleva A la entrega La entrega A los misterios De la vida Que nos permitirán De Lograr Como esta disolución Nuevamente En la fuente Para después Volver a iniciar Un nuevo ciclo Bueno Y cerramos Este ciclo De signos Con Pisces Y con esta imagen Tan hermosa De vuelta A la fuente Divina Y seguiremos Con Otros elementos De astrología Con casas Con planetas Y demás Bueno Si querés Ver los videos Anteriores O escuchar Los podcasts Recordá Entrar a Astropsicologica.com En la parte De material Gratuito Ahí podés Encontrar Toda la información ¿Verdad? 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 ¿Verdad?